Aquí hay manera de grabar la velocidad Y ahora si espero quitarme la paternidad Que tiene ese cabrón conmigo Hola porterólogos como están? Espero estén extraordinariamente bien Yo lo estoy porque estoy aquí haciendo mi colaboración Anual con mi queridísimo Víctor Ambrose de Portaros TV Venía mucho tiempo que no hacíamos un video juntos ¿De cuándo? Que no nos veíamos desde el año pasado que grabamos el podcast Así es wey, que justo allá andabas wey Que cabrón Por favor saluden, está aquí con nosotros Juan Pablo, saludos Juan Pablos El día de hoy vamos a hacer una dinámica Donde nos vamos a jugar unos guantes Regalado, tenemos aquí esta máquina Que Paco nos va a hacer el favor de explicar Que pedo con esta máquina, Paco Bien y tu? Pues mira, es una máquina patrocinada por Nature Factory Es una chulada Lanza los balones Aquí hay manera de grabar la velocidad Podemos hacer que el balón agarre efecto hacia adentro Podemos hacer que el balón agarre efecto hacia afuera O podemos hacer que sea un balón completamente recto ¿No? Está muy padre A ver, échalos una bola así de... ¿Una bola de prueba? De prueba Esto fue un regalito, ¿no? Aquí le movemos, mira Va, va, va mejor, va mejor, va mejor Ahí va Oye pues, estuvo Paco Básicamente lo que vamos a hacer Paco nos va a tirar 10 tiros Obviamente a cualquier lugar Nosotros lo vamos a saber Con esta máquina a la que le vamos a poner La Nature's La Nature's nos va a tirar 10 balones Paco va a elegir a dónde Y el chiste es A quien le metan menos goles Pues gana Y a quien le metan más goles Para los grandes, para uno de los suscriptores Así que por favor Suscribete al canal Y deja un comentario en este momento También le tienes que suscribir al canal de Víctor Para poder participar Y en unas semanas Estaremos anunciando el ganador Sí, vamos a darle ¿Quién empieza? ¿Chin champú? ¿Te chingas tú? Ah Chin champú Piedra, pelo o tijera Ok, ¿qué quieres? Empiezo yo Parando Parando Ok, ok, ok Vamos a ganar equipo Venga Pues estamos listos Vamos a ver qué trae la máquina Nunca la he usado Está interesante Y ahora sí espero quitarme la paternidad Que tiene ese cabrón conmigo Confío en mi coach Y confío en mí Ya me alcancé de regalar guantes Los quiero mucho Pero no me alcanza Yo creo que parece que sí Stop Hijo de puta, güey Hijo de puta, güey Es que se las estás No, güey Muévele la pucha No tiene que haber injerencia ahí Rodolfo, quítate de ahí, por favor Meñador Paco Paco Un rama ¿Puéndate? Yo sé Ya se ¡Ya se arregló la máquina! Ojalá cuando quieren Estas son muy grandes De la uni gritan tanto Regalito coach Oye ni las barras de la uni gritan tanto Es el audio de los videos Somos de Marte, somos de Marte nosotros Somos de Marte ¡Sacala! ¡Vamos! Vamos a la capacitación ¡Sacala! No, pues sí cabrón 10 tiros 2 goles No estuvo mal Creo que fue buenas notaradas Creo que aprendieron cuando Cuando le tocaba al Big Entonces pues, Arco me va a angri... O no, o no, o no Yo saqué varias men Hubo a lo mejor dos, tres El menos culpable fui yo ¿Tienes que te cases Paco? Sí, átale Los bombones ya vi que a quienes se los están tirando wey Nooo Bloqueo, bloqueo, bloqueo Chingada madre, volteate wey, ponte espaldas A ver Se lo vi en la mirada wey Los bombones te los pusieron a ti A ti también te pusieron los pinches bombones No wey, ya te saque como tres de ahí Yo también saque una acá y una acá Si, si, estuvo legal wey Que la gente lo deje en los comentarios, como sea perdimos pero No, estuvo, estuvo, estuvo bien laura Estuvo chido Estuvo, estuvo, estuvo bien laura A la Oh no mames verga, hijo de puta wey Viejito y vas a deber una cámara de mil pesos Si Después de un ligero incidente Pues gracias Vick No pues la verdad es que si hubo bastantes bombones Para que mentimos la verdad Dejen en los comentarios Yo creo que estuvo bastante parejo Y lo que opinan la gente Si, estuvo chido Creo que estuvo parejo Pero bueno, dejen en los comentarios Aquí Ya nos pondremos de acuerdo con mi hijo Para que les mande su par de guantes Algo que le quieras decir a los porterujos No pues que la neta Espero que hayan disfrutado el video Dejen en los comentarios que les pareció Ya saben que tenemos mínimo un video anual Mínimo Mínimo Es el video anual Ya este wey Y este Digo y esperemos que pueda ser mas Claro Y pues Mucha suerte Mucho éxito a los A los participantes Órale hermano Gracias por todo wey Gracias a ti wey Vale un abrazo bandera Me tengo que quitar el La paternidad algún día Que vas a ver hijo de la No mames wey No mames wey Me costaba que La cámara se paga pero El dedo no El dedo no Con el tiempo wey No pues espero que no sea Al rato de que pegue Ni modo persas Busquen otro entrenador No mames A ver Ya saben wey Ya saben